En el municipio de Tulum se requiere de más policías mejor pagados y que tengan una profesionalización que permee en seguridad al ciudadano. La profesionalización de la policía ha bajado incluso los índices de delitos como son homicidios en este municipio, subrayó el presidente municipal Diego Castañón Trejo. Explicó que para incentivar a un mejor desempeño por parte de estos elementos, para el mes de diciembre se estará otorgando como premio al mejor policía un departamento, al segundo lugar un vehículo nuevo y al tercer sitio una motocicleta. Nos reunimos a todos y quedamos que a final de este año vamos a premiar al policía del año, que nunca se había hecho y de premio vamos a dar un departamento, un departamento en primer lugar, un coche en segundo lugar y una moto en tercer lugar. Un departamento, 100 al día Tulum, un habitacional, la verdad estamos muy contentos porque ha bajado mucho el índice de homicidios en Tulum este mes, en realidad hayamos uno que, esperamos que no sea ninguno, hay que seguir trabajando y lo que yo digo es que este tipo de cosas hay para motivar a los policías, porque también hay que cuidarlos nosotros, hay que estar pegados con ellos, hay que, porque mucha gente piensa que es normal y que es muy fácil su puesto y ahora sí que la vida de ellos, estuve muy contentos, están motivados, van a seguir trabajando, obviamente hay unos requisitos para ganarse el departamento, el coche y la moto, se va a dar entre el 10 y 15 de diciembre para obviamente el mejor disciplinado, la puntualidad, hay un consejo de honor y justicia que ese consejo voy a estar yo, obviamente, todos los días, cada elemento, una minuta de cada uno para ver cómo va con transparencia, obviamente, las partes de judicialización, o sea, el IPH, derechos humanos, la verdad estamos muy contentos. Con esos estímulos, los 240 policías que hay en Tulum tendrán que mejorar su desempeño en el deber, y entre el 10 y 15 de diciembre, ya darse a conocer a los ganadores de estos premios, que hay que decirlo, es la iniciativa privada quien hace la donación al gobierno municipal. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.